Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Baby, ya yo me enteré I'm in Miami, T.H. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!